El colectivo, el barquinazo, la polvareda, la ventanilla, el campo, el alambrado, las vacas, el pasto, el chofer, la gorra, la ventanilla, el caballo, un rancho, el poste del telégrafo, el poste de la unión telefónica, el respaldo del asiento de adelante, las piernas, la raya del pantalón, el barquinazo, las sentaderas, prohibido fumar en este vehículo, el chicle, la ventanilla, el campo, las vacas, el pasto, los choclos, la alfalfa, un sulqui, una chacra, un almacén, una casa, bar, almacén, la criolla, el campo de girasoles, club social, sede deportiva, los ranchos, las casas, la ventanilla, los faroles, la tierra, el asfalto, martillero público Antonio P. Sainz, consultorio Doctor Aschero, la vereda de baldosas, las luces, tienda al barato argentino, banco de la provincia, empresa de transportes La Flecha del Oeste, los frenos, las piernas, los calambres, el sombrero, el poncho, la valija, mi hermana, el abrazo, los cachetes, el viento, el poncho, el frío, la tos, tres cuadras, la valija, tienda al barato argentino, consultorio Doctor Aschero, bar La Unión, el sudor, los sobacos, los pies, la ingle, el picor, los vecinos, la vereda, la puerta de calle abierta, mi madre, la pañoleta negra, el abrazo, las lágrimas, el saguán, el vestíbulo, la valija, la tierra, el poncho, la tos, la piel bronceada, cinco kilos más de peso, cosquín, la intendencia, los aumentos de alquiler, la licencia, el hostal, el presupuesto, el médico, el diagnóstico, el tratamiento, la radiografía, la pieza, la cama, la mesa de luz, la estufa querosén, el ropero, el baño, el agua caliente, la bañadera, el lavatorio, el inodoro, la percha, la toalla, la estufa, el espejo, el tuberculoso. El atleta, el órgano sexual, la piel bronceada, el sudor, el picor, los calambres, la canilla, el chorro, el agua caliente, el jabón, la espuma, el perfume, nené, la enfermera Matilde, nené, Mabel, nené, 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 anillo de compromiso, el agua tibia, la rejilla de madera, las chancletas, las gotas de agua, la toalla, la estufa, las llamas, el escalofrío, la ropa interior, la navaja, el jabón, la barba, el agua de colonia, el peine, el jopo. La mesa, mi madre, mi hermana, los platos, la servilleta, las noticias de Vallejos, el carbuncle, el carbuncle, el escándalo, Mabel, el inglés, la acusación, la bancarrota, Mabel, la sopa, la cuchara, los dedalitos, el carbuncle, la estafa, el pan, una cucharada de extracto de carne en la sopa, el compromiso roto, la estancia, las estancias, el vino, la soda, el agua, el bife con puré, el pan, el vino, mi madre, la licencia, el sueldo, el presupuesto, el picnic, Mabel, los quejidos, las lágrimas, mi hembrita, el picnic, el abrazo, el beso, el dolor, la sangre, el pasto, los cachetes, los labios, las lágrimas en la boca, el inglés, la denuncia, la estafa, la bancarrota, la deshonra, la pobreza, el puré, la manzana asada, el almíbar, mi madre, mi hermana, el café, las nueve y cuarto de la noche, el frío, el poncho, la vereda, el viento, las calles de tierra, la esquina, el portón, el ligustro, la rubia, nené, mi novia, la madre, el padre, la cocina, la mesa, el hule, cosquín, el tratamiento, la curación, la intendencia, mi empleo, los planes, las intenciones, la vereda, el portón, nené, el empleo de empaquetadora, la piel blanca, los labios, el frío, el viento, el portón, la luz en la cocina, la madre en la cocina, las promesas de las mujeres, ¿no estás curado del todo? Pero faltará poco, estoy segura que para fin de año te curas del todo, fue muy cansador el viaje en colectivo, ¿te animás a casarte con un enfermo? A mí no me importa nada, pero eso mejor no, sacás a mano, Juan Carlos, el doctor Aschero, mi hermana, el chisme, mejor la noche de bodas, así nos portamos bien unos meses más y vos ya te curás, nené, demostrame que me querés para siempre, que no te importa de nada, no, querido, si yo te lo pido, vas a decir que soy una cualquiera y eso nunca, después, ¿me vas a seguir queriendo? ¿No te conformás con tenerme abrazada? abrazada, Juan Carlos, no te vayas enojado, la esquina, las calles de asfalto, los faroles, las veredas, las casas, las ventanas cerradas, las puertas cerradas, las esquinas, la oscuridad, la obra en construcción, la comisaría nueva, la entrada terminada, el candado, la cadena, Mabel, Mabel, yo tengo ganas de verte mañana, cuando sea de día te voy a decir que me volví porque ya estoy curado y que no me importa que estés en la bancarrota, qué suerte que me volví, qué suerte que me volví, no hay mal que por bien no venga.